A la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. En primer lugar, quiero empezar diciendo que como musulmanes amamos a Jesús y a su madre. Son personas muy importantes en el Islam, eran personas piadosas. Jesús es un profeta que vino a mostrarnos el camino hacia Dios o hacia Allah. Fue un hombre, trabajó como profeta y finalmente falleció después de completar su misión. El Sagrado Corán menciona en el capítulo 61, Así que voy a leer palabra por palabra. Aquí hay dos cosas muy claras en el Sagrado Corán. Que Jesús era profeta de Dios y también que fue enviado para las ovejas perdidas de Israel. Como está mencionando, mencionado en la Biblia también. Que vino para guiar las ovejas perdidas de Israel. Tenía una misión específica, no vino para toda la humanidad. Bueno, y aproximadamente 600 años después de la vida de Jesús, vino el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah hacían con él. Y según el santo profeta Muhammad, el Sagrado Corán afirma claramente que todas las profetas anteriores eran hombres y han fallecido. El Corán dice, Y Muhammad no es más que un mensajero y antes que él han pasado todos los mensajeros. Aquí es muy clara que todos los profetas que existían antes ya pasaron de este mundo. Ya han fallecido y no están vivos. Había una historia cuando falleció el santo profeta Muhammad en la paz y las bendiciones de Allah hacían con él. Hazed Umar, el segundo califa, estaba muy enojado y estaba muy estresado. Y dijo que no puede ser que murió el santo profeta Muhammad y estaba listo de pelear con cualquier persona. Hasta que vino Hazed Abu Bakr, el primer califa, y él recitó, Que Muhammad era un mensajero y todos los mensajeros anteriores han fallecido. Entonces, no dice aquí que todos los profetas, excepto Jesús, dice que todos los profetas anteriores han fallecido. Y también este versículo que dice, Está usado que todos los mensajeros anteriores a él fallecieron, ¿no? Y para Jesucristo está mencionado en el Sagrado Corán, creo que en capítulo 3, Aquí es clara también que está mencionado claramente que Allah está diciendo, Dios está diciendo que él es un mensajero. Y como mensajeros anteriores que han fallecido, Jesús también va a pasar, va a morir un día. Por lo tanto, está claro que los mensajeros anteriores a Jesús han pasado. Esto significa que Jesús también debe pasar o debe fallecer, así como cualquier profeta que venga después de él. Y bueno, entonces, quiero aclarar esto un poquito más, que es un profeta, no es hijo físico de Dios, no tiene divinidad, no volvió con su cuerpo físico a Dios. Como ayer mencionó que tenía heridas físicas, ¿no? En su cuerpo glorificado, era hombre todavía después de lo que pasó en la cruz. Y al final quiero compartir un versículo del capítulo 5 del Sagrado Corán. Y Allah dice en el Sagrado Corán, Y cuando Allah diga, oh Jesús, hijo de María, has dicho a los hombres, tomadme a mí y a mi madre por dos dioses además de Allah, Él responderá, santificado seas. Nunca podría decir nada a lo que no tuviera derecho. Si lo hubiera dicho, tú ciertamente lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mi pensamiento, pero yo no sé lo que hay en el tuyo. Solo tú eres el conocedor de las cosas ocultas. Y después dice, No les he dicho, sino lo que tú me ordenaste. Jesús está hablando, Adorad a Allah, mi Señor, y vuestro Señor, tu Señor. Y fue testigo ante ellos, mientras permanecí entre ellos. Dice después, Pero desde que me hiciste morir, tú has sido su vigilante y tú eres testigo ante todas las cosas. Entonces, acá es muy claro que desde que murió Jesús, La gente comenzaron a adorarle. No pasó durante la vida. Y si los musulmanes, o si hay grupos que creen que todavía sigue vivo, Entre los musulmanes o los cristianos, Entonces, este versículo no puede ser correcto. Y sabemos, cada musulman sabe que el Sagrado Corán es perfecto. Nunca fue modificado, nunca fue cambiado. Y aquí es claro que la gente comenzaron a adorar a Jesucristo después de su fallecimiento. Entonces, es claro, aquí también Jesús está diciendo que Pero desde que me hiciste morir. Entonces, aquí hay dos, tres versículos que mencioné Que claramente muestra que Jesucristo falleció Y era una profeta, hizo una misión Y como todos los profetas anteriores, falleció también. Jezakum Allah